Este es el punto clave entre Ham Gotan y... ¿Qué se llama? Bueno, no recuerdo esa calle, se me olvida a veces. Este es el punto clave, el punto clave aquí donde se ve el gran compás de tolerancia a esta ciudad, donde se encuentran todos los carros. Uno, el que va muy urgido le cede el paso al otro, o sea, bueno, no sé. Norlands Gotan, ¿qué se llama aquella? Norlands Gotan. Y este es el tráfico de la hora. Aquí está el tranvía también, todo. Aquí está esta mujer que está conduciendo, está mirando el... Y aquí está el tranvía. Están cayendo unas gotitas de agua románticas. Este es el esplendor, aquí está la ciudad. Aquí está. Ahí están los buses, ahí están los buses. Acá están los carros, aquí está el tranvía. Los carros. Hay un gran compás de tolerancia. Este es el gran ejemplo. Esta ciudad tan bella y con una organización genial y una sociedad extraordinaria, pues. Un estado muy avanzado. Ahí está. Este es el tráfico de la hora cuando son las... Son las seis, son las seis. Aquí va el tranvía. Aquí va el tranvía, extraordinario, personas extraordinarias. Y vemos aquí cómo se desenlaza este nudo. Este es un perfecto nudo, un condensado nudo. Y se desenlaza sencillamente aplicando el gran sentido de la tolerancia. La tolerancia de esta gran ciudad. La tolerancia de esta ciudad. La grandeza del Estado sueco. Unesco, échale un ojo a Estocolmo para que la declare patrimonio universal de la humanidad. Lo merece, es una ciudad extraordinaria. Este es el tráfico de la hora, el tráfico perfecto. Aquí, un nudo perfecto que se ha deshecho suavemente, amablemente. Este es el tranvía que va hacia Skansen. Están cayendo unas gotitas de agua bien deliciosas, bien románticas, maravillosas. Y este es el gran compás de tolerancia de esta ciudad, de una armonía única. Un bienestar extraordinario. Esta es la hora del nudo, de las dificultades del tráfico, porque todo el mundo, mucha gente viene, sale de su trabajo.